Hay que ser creativos y sensibles, claro. Es lo único que nos salvará si no, de verdad. No se desconecten de su sensibilidad, de su parte humana, es fundamental. Inauguramos aquí en el centro de Hong Kong, una escultura de Jorge Marín, de las Salas de México, en un lugar que se llama Statue Square, la Plaza de las Estatuas, en el centro de Hong Kong. Hasta el 25 de septiembre van a estar las salas en exhibición ahí. Ya desde ahora que nos fuimos ya había cola de paseantes esperando a tomarse la foto. Yo no sé, la verdad es que es notable lo que tiene esa escultura, que todo el mundo quiere una foto con ellas. Yo tenía mucho miedo al encuentro con la cultura asiática, porque todos sabemos lo distinta que es desde la esencia una cultura como la asiática. Sin embargo, la sorpresa fue impresionante. Al final conectamos desde el principio. Desde el principio que llegó la obra, la gente pudo llegar a ella, acercarse, tocarla, usarla, y no hubo necesidad de ningún instructivo, de ninguna teorización sobre la obra, ninguna explicación previa. La obra fue hecha para que conviva con la gente y la gente se apropia de ella. Al final, creo que nuestra esencia humana es la misma en todos lados. Yo me considero muy convencional de alguna manera, o muy representativo de lo que es la humanidad en su esencia. Porque tengo, como platicábamos en un principio, los mismos miedos y las mismas fantasías y los mismos deseos que casi todo el mundo. O sea, todos soñamos, por ejemplo, con ser más libres de lo que somos. Entonces, bueno, las alas, por ejemplo, son un símbolo universal de libertad. Porque además me las he encontrado en otras culturas tan distintas a la mía, a la mexicana, simbolizando de alguna manera la libertad. Siempre me he considerado un mosaico de influencias. Tengo muchísima admiración por formas muy diversas de manifestaciones artísticas, desde el conceptual hasta el geométrico, el hiperrealista. En fin, todas esas formas son las que me hicieron mi caldo de cultivo para poder decir mi propio discurso. La obra transmite mucha fuerza, mucha, o sea, el cuerpo humano a su máxima expresión. Y eso es lo que tenemos que nosotros poner en alto. Que hay gente mexicana que sabe hacer las cosas mejor. Como le dije alguna vez a Jorge, si Rodán fue tan famoso, ¿por qué tú no lo vas a hacer? Si tu obra es mucho mejor que la de él. Lo creativo está en todas las actividades. Todo mundo podemos ser creativos aunque nos dé miedo aplicarlo. Porque hemos, por lo menos lo que ha sido mi cultura, ha sido la cultura del miedo, donde no se permite ser creativo. A los niños se les reprime desde chicos, no se vale, no te vayas a manchar, no vayas a rayar el cuaderno, no vayas a decir algo impropio. Entonces, es la cultura de los nos que te coarta horriblemente lo creativo. Gracias. Gracias. Gracias.